Bueno, mi investigación en este momento está direccionada a la historia de la lectura en Colombia, pero específicamente a la historia en la ruralidad en el campo. Pues básicamente la intención, digamos, de ese proyecto es primero visibilizar una cantidad de prácticas y de movimientos que la historia de Colombia ha invisibilizado. Uno de ellos, por ejemplo, las escuelas obreras, el movimiento de escuelas populares en el campo hacia la década de 1970, y también hay una línea, digamos, que tiene que ver con los procesos de alfabetización en Colombia, con dos campañas fundamentales, Simón Bolívar, dirigida por Turbay Ayala, y Camina, dirigida por Berisario Betancur, y la relación que tienen esas campañas con una cantidad de políticas que vienen de afuera, de políticas desarrollistas y de políticas que evidencian la lectura como parte del progreso material y como parte del progreso económico. Nosotros queremos mostrar que, paralelo a esas campañas de alfabetización oficiales, también se dieron, digamos, muchísimos escenarios en donde no estaba el Estado y en donde evidentemente sucedieron cosas muy interesantes, como por ejemplo la campaña Laumbach en Medellín, que ahora es como el centro de atención que tenemos en el proyecto, y el modo como el campo colombiano también ha determinado sus propias formas de aprender a leer y de leer. Básicamente, pues ese es como el objetivo. ¿Y qué queremos? ¿Cuál puede ser el resultado? Pues va a salir un libro sobre historia de la lectura en Colombia, pero más allá de eso, nosotros también queremos revisar las políticas de lectura que el Estado colombiano ha propuesto, unas políticas de lectura envejecidas, cosificadoras, indiferenciadas. Entonces, parte de ese proceso es empezar a hacer una suerte de camino crítico alrededor de todas esas políticas de acceso y de promoción de la lectura en el país. Bueno, el trabajo con archivo tiene, digamos, como una posibilidad fundamental y es vernos en el presente. El trabajo con archivo no es un trabajo con el pasado, meramente. Es un trabajo con el presente que no ha hablado, digámoslo así. Nosotros empezamos a encontrar varias cosas y una de ellas es que las políticas educativas en el país sí han diferenciado la educación entre, digamos, que reciben los pobladores de las zonas rurales y la educación que se recibe en la ciudad. La educación en el campo no es educación, estamos haciendo referencia a la instrucción, ¿no? No hay una educación, digamos, que oriente a los muchachos a tener un pensamiento crítico, propositivo, reflexivo. Y el Estado mismo es el que ha contribuido a que exista esa diferenciación, ¿no? Que comienza con el decreto orgánico de instrucción pública en 1870 y que viene hasta hoy, ¿no? Yo pienso que la relación que nosotros hemos encontrado con el presente es justamente las continuidades, que desafortunadamente son más numerosas y más fuertes que las rupturas, ¿no? Y son precisamente esas continuidades las que nosotros queremos evidenciar, como lo dije anteriormente, para hacer una revisión, digamoslo así, consciente, profunda y sustentada de las políticas educativas y de lectura en Colombia y también en el campo, ¿no? Entonces, esas continuidades que nosotros encontramos en el archivo que aparecen casi que de modo espectral en el presente son el tema que nosotros queremos consolidar. Es decir, ¿qué ha continuado? ¿qué no ha cambiado? ¿y por qué no ha cambiado? Teniendo en cuenta que los movimientos populares de alfabetización, por ejemplo, que son muy fuertes, digamos, en lo que hemos encontrado en el archivo, trataron de cambiar y yo creo que hasta cierto punto lo lograron, pero la historia no ha hablado con ellos, no ha dialogado con ellos, no les ha dado el lugar que merecerían, digamos, entrar a la revisión. La lectura es una acción política y también es un acto político. O sea, digamos, por ejemplo, nosotros trabajamos con una cercanía muy profunda con los estudios de literacia, de antropología, de lectura y de escritura que se han hecho sobre todo en Estados Unidos y en México. Y parte de esa revisión es la relación que existe entre el acceso, la circulación y la práctica lectora con todo un paisaje social y con toda una realidad económica y política que determina esa práctica. Yo pongo un ejemplo. Nosotros tenemos planes de lectura que se llaman leer es volar, leer es mi cuento, es decir, como si leer fuera una acción que no genera peligro, que te hace volar, que te hace salirse del mundo, que te hace extraerte de la realidad y que te hace ser un ser humano superior cuando la verdad o la realidad es totalmente diferente. Leer no es volar, leer es participar en el mundo y leer además forma parte fundamental de la posibilidad crítica y existencial del individuo. Entonces, cuando uno se da cuenta que la práctica de lectura es una práctica histórica, o sea, una práctica que puede formularse como un objeto histórico desde la historia social o desde la historia cultural o desde donde el investigador quiera, necesariamente esa práctica cultural se convierte en una práctica política. O sea, yo personalmente no consigo hablar de lectura sin hablar de lo que rodea esa práctica en el sentido cultural, político, vivencial, social, etcétera, etcétera. De hecho, nosotros nos hemos orientado más a la sociología de la lectura y en esos procesos de la sociología de la lectura, evidentemente, el libro o el objeto digamos que sirve como parte de ese círculo de la legibilidad, pues entraña una cantidad de circuitos de poder. Entonces, el poder de la legitimidad, el poder de la mentira, el poder del conocimiento, el poder de la verdad, el poder de muchísimas cosas que están, digamos, dentro de ese objeto que puede ser leído, que es susceptible a ser leído. Y otra cosa que nos ha permitido darnos cuenta de eso es que el lector, el lector se forma. Entonces, al ser un sujeto formado, ya sea por el Estado, por la iglesia, por la escuela, etcétera, etcétera, pues también digamos que es un cuerpo que está atravesado por una serie de posiciones y de propuestas que muchas veces lo trascienden al mismo. El lector también es uno de los problemas que nosotros queremos revisar. Sí, yo considero, bueno, esa es una muy buena pregunta, porque uno de los problemas que tiene la historia de la lectura es que como tal no tiene una metodología clara. Y una de las discusiones que hemos sostenido, pues, últimamente es justamente donde nos vamos a inscribir. ¿Quién ha hablado de la historia de la lectura? Pues es Chartier, y Chartier pues tiene obviamente un acercamiento con la historia cultural, desde lo francés, desde el paradigma europeo, etcétera. Pero investigadores, no sé, como José Luis de Diego, como Poblete, como argentinos y chilenos, han estado muy direccionados a pensar un proceso de revisión que devenga justamente de la realidad latinoamericana, o sea que pertenezca necesariamente a las dinámicas propias de nuestra región. Y ese es uno de los retos que tenemos. O sea, justamente queremos mirar, precisamente, concibiendo la lectura como un acto político, que ese acto político tiene, digamos, una localidad donde acontece, y que es necesario reconocer esa localidad para entender cómo se da la práctica. Ahora, en relación con el pensamiento crítico, pues justamente tiene que ver con que, si yo evidencio que la lectura tiene todos estos procesos que he descrito, que el lector es un sujeto político, politizado además también muchas veces, el modo como se enseña a leer en Colombia tiene que cambiar. Y la concepción de la lectura también. O sea, por años, por años, desde las bibliotecas aldeanas, desde todos estos propósitos de la República Liberal, por ejemplo, nosotros hemos sido objeto de una educación mediada por una jerarquización social muy marcada. Entonces, cuando uno empieza a darse cuenta de eso, evidentemente tiene que romper el molde. Y pensar que la lectura no pertenece ni a una élite, ni nosotros vamos a, digamoslo así, popularizar el saber letrado, sino que por el contrario vamos a comprender cómo cada sujeto, desde su mismidad y desde su lugar en el mundo, puede tener una relación diferente con la lectura. Y esto nos lleva al gran problema de la educación. Y a la gran pregunta de si estamos inmersos en un proceso de educación o estamos aún inmersos en un proceso decimonónico de instrucción, ¿no? Uno de los grandes problemas que nosotros hemos encontrado es que, por ejemplo, todos los métodos educativos y de lectura, desde, no sé, Pestalozzi, Decroli, Montessori, etcétera, están enfocados en Europa, ¿no? Y no se ha pensado, por ejemplo, en rescatar propuestas tan interesantes como, no sé, la de la poliatría, de la cual hemos venido hablando en algunas reuniones, que está situada en América Latina y en consolidar la lectura como una práctica que haga autosostenibles a las comunidades que la llevan a cabo, por ejemplo. Yo creo que lo primero es empezar a visitar los archivos. Nosotros no podemos seguir haciendo investigación, como dice la canción de Viento Sur, de teorizar en terceros. Nosotros tenemos que empezar a revisar lo que tenemos acá. Porque yo creo, con riesgo de equivocarme seguramente, que gran parte de las revisiones teóricas y metodológicas salen de los mismos objetos de archivo. Por otra parte, creo que el gran reto, no solo de los jóvenes, sino de quienes ya no somos tan jóvenes, es aterrizar las investigaciones a problemas claros y reales. Es un reto muy complicado en una academia que siempre ha estado anquilosada, en la comodidad, digamos, de la referencia fácil. Entonces, uno de los retos es justamente que el archivo nos ponga de cara a problemas reales que muchas veces no vemos, a pensar el presente, a leer el pasado desde el presente y a trabajar muy duro a ser obreros y a meternos, digamos, en acciones que requieren que nuestro cuerpo y nuestra mente estén presentes todo el tiempo. Y otro reto fundamental que creo que también comparte la red, que comparte REC, es empezar a llevar todos estos procesos que cada uno de nosotros adelanta a quienes deben llegar, que no son necesariamente las revistas indexadas en ABCDFG, sino a la comunidad. La investigación debe ser una acción comunitaria, desde y para la comunidad.